Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con esa noticia que ya nos adelantó en su momento aquí diario, y que dice que Fijot avanza, que presentará, atención, una moción de censura contra Sánchez si la legislatura colapsa. ¿Qué quiere decir si la legislatura colapsa? Vamos a preguntárselo a nuestra querida Teresa Gómez, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a añadirte, antes de nada, que acaba de salir ahora una última hora, y es que Europa va a revisar de urgencia la ley de la amnistía a petición del Senado. Es decir, yo creo que esto ha sido una torpeza, no lo sé, a mi parecer, porque el Consejo de Europa dice así, examinará la ley de amnistía de urgencia a petición del Senado. El Senado tiene mayoría del Partido Popular, entonces a lo mejor tendrían que haber previsto que von der Leyen está hasta junio y que, por lo tanto, si la tramitan de urgencia puede ser que incluso beneficie a Sánchez, porque se estima que el dictamen va a estar antes del 15 de marzo. Y creo que Sánchez tiene... Y, o sea, el Senado, lógicamente esto ha sido una petición del Partido Popular dentro del Senado, que se la ha pedido a Europa, y claro, como tú muy bien dices, ahí está von der Leyen, que es el paraguas de Pedro Sánchez, ¿no? Claro, y si se tramita de urgencia, la resolución estará antes del 15 de marzo, o aproximadamente alrededor del 15 de marzo, o por lo tanto von der Leyen seguiría en Europa, e incluso esto podría beneficiar a Sánchez. Es decir, Sánchez es la persona con más suerte del mundo, porque inclusive cuando intentas hacer un poco de justicia y hacer que los tribunales se pronuncien sobre algo al respecto, suele tener este tipo de suerte y a lo mejor hubiese sido mejor esperarnos y no haberla tramitado de urgencia. Pero imagínate, Teresa, que Europa dice que esa ley, pues lógicamente, rompe el Estado de Derecho y que van a tomar medidas como se ha tomado en Hungría o Polonia. Puede ser también el fin de Sánchez, o sea, directamente se descompone el gobierno Sánchez. Efectivamente, y tenemos que tener en cuenta que además, o sea, la amnistía engloba delitos como la malversación y el terrorismo, y el terrorismo en Europa, pues nunca se ha amnistiado este tipo de delitos, o sea, no es amnistiable. Entonces, sí que hay visos de que pudiese prosperar. Pero bueno, a ver qué dicen los tribunales europeos. Hubiese sido mejor que se hubiesen pronunciado sin estar von der Leyen al frente. Pues efectivamente, tienes toda la razón. Habría que haber esperado un poquito, como hemos dicho antes, hasta junio, que va a haber elecciones y von der Leyen estaría afuera. Es verdad que von der Leyen está ahí porque le respalda a un señor que se llama Weber, que le puso el otro día caldo a Pedro Sánchez. Eso también es verdad. También es cierto. Bueno, a ver qué pasa, porque es cierto que lo que diga Europa, además, el Tribunal Supremo puede recurrir a Europa sin tener que esperar al Tribunal Constitucional, que yo pensaba que esto era algo que ya… O sea, que era lógico. Es decir, yo nunca dudé en que una cosa era la cuestión de inconstitucionalidad y otra la cuestión prejudicial que se plantea ante Europa. Yo sabía que los dos eran separados. Pero hoy sí que me ha sorprendido mucho que hay mucha gente que después de leer el titular del mundo se haya sorprendido y haya dicho, anda, que no tienen que pasar primero por el constitucional. No, no. Claro, una cosa es la cuestión de inconstitucionalidad, que eso sí que lo tiene que resolver el Tribunal Constitucional, capitaneado por Cándido Conde Pumpido, por lo tanto ya sabemos más o menos cuál puede ser la resolución. Y otra es la cuestión prejudicial, que esa va a Europa directamente y esa no tiene que pasar por el Tribunal Constitucional. Y eso sí que paralizaría hasta que se resolviese el hecho de, aunque haya entrado en vigor la ley de la amnistía, pero que se le aplique a los condenados y a los procesados, como en el caso de Puigdemont. Teresa, por otro lado también vemos que Feijóo está dispuesto o estaría dispuesto a realizar una moción de censura que sería un paso más también para tumbar a Sánchez. Si se juntan, digamos, los astros en el que no haya amnistía, esa moción de censura, ¿tendría mejor los apoyos suficientes o Sánchez aguantaría hasta que se cayera en Moncloa? Yo estoy segura que Sánchez aguantaría hasta que se cayese en Moncloa, pero sin lugar a duda. Aun así, yo siempre he sido partidaria de que si un partido político considera que puede presentar una moción de censura tenga avisos o no de prosperar, también cuando lo presentó Vox, yo estuve de acuerdo con ello, porque tampoco es cierto que podría dar la imagen de cierto desgaste y demás, pero al final el trabajo de los parlamentarios es eso, es presentar todas las medidas que estén a su alcance para intentar conseguir que, si consideran que el mandatario no debe seguir al frente, pues que no siga. Y a mí lo que me resulta curioso, y esto me atrevo a criticarlo, porque como no milito en ningún partido político, pues al final si tengo que criticar algo de uno lo critico, lo que yo no entiendo es la postura del Partido Popular. ¿Por qué cuando la presentó Vox hace unos meses estaba mal, pero ahora sin embargo Fijo dice que si él considera que hay que presentarle independientemente de los visos o no de prosperar las va a presentar? Ojo, pues por esa regla de tres debería haber apoyado la moción de censura presentada hace unos meses por Vox. Efectivamente. Pues Teresa, la verdad que, bueno, por un lado es una noticia de plena actualidad, la que acabo de sacar, pero veremos, veremos si llevar la amnistía tan rápido a Europa pues va a ser para bien o va a ser para mal, el tiempo nos dará razón. Como siempre, Teresa, un fuerte abrazo y recordar a nuestros telespectadores que nos pueden seguir toda la actualidad diaria en OK Diario y siguiendo a Teresa Gómez. Un fuerte abrazo, Teresa, y si ya no nos vemos, feliz Navidad. Feliz Navidad. Cuídate mucho. Un abrazo enorme. Hasta pronto.